Corre, corre, corre sin parar Una hormiga distraída que corriendo está Salta una rama, reposa y descansa Corre, corre, no la puedo alcanzar Debajo en la rama La luna la llama Lluvia que le canta Coplitas del alma Caminan descalzas Huellas y pisadas Así forman fila Todas las hormigas Corre, corre, corre sin parar Una hormiga distraída que corriendo está Salta una rama, reposa y descansa Corre, corre, no la puedo alcanzar Corre, corre, más hormigas hay Corre, corre, no la puedo alcanzar Más hormigas hay, más hormigas hay Corre, corre, no la puedo alcanzar Corre, corre, no la puedo alcanzar